Y en la línea telefónica se encuentra el doctor Marco Almerí, quien es experto en salud pública, con quien vamos a conversar justamente sobre si es que se debe ampliar o no el estado de emergencia. Doctor Almerí, tenga usted muy buenas tardes a usted en casa. Buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Bueno, qué bueno poder conversar con usted y poder también absorber ciertas dudas que tiene la gente, no la población. Y vamos a ir un poco descifrando lo que ha dicho el día de hoy el presidente Martín Vizcarra, ¿no? Por ejemplo, desde Moquegua señaló que se encuentra en permanente evaluación lo que es la decisión sobre ampliar o no el estado de emergencia que termina el domingo 26. ¿Sería realmente idóneo, sería importante ampliar la cuarentena dada las cifras que tenemos ahora, dado el número de contagios que tenemos y también ha dicho el presidente que el 26 estaríamos alcanzando el pico más alto? Entonces, es como que después de habernos guardado en casa durante un mes y medio para salir el día 27, ¿no es un poco contradictorio? ¿Deberíamos de tener más cuarentena? Efectivamente, es un absoluto despropósito lo que está pensando hacer el gobierno desde el punto de vista médico. Voy a hablar desde el punto de vista médico porque yo sé que acá hay otro componente social-laboral, que ciertamente es un país que no aguanta porque somos un país que no tiene espalda ancha económicamente hablando, pero vamos a hablar desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista médico, quien ha pintado mejor la cancha ha sido el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, quien ha dicho que lo peor del coronavirus está por venir. Y efectivamente, en esta semana dos cosas importantes van a ocurrir. Uno, la llegada del pico máximo de expresión en cuanto a pacientes graves del COVID, que vamos a empezar en lo que se llama la fase 4. Ojo, la fase 4 es de contagio sostenido. No es que llegamos a un pico y comenzamos a bajar. No, señor. En la fase 4 alcanzamos la cúspide y nos mantenemos en una meseta por un tiempo. Entonces, al entrar en la fase 4, estamos llegando a lo que se llama los contagios sostenidos, la presentación de casos sostenidos, de casos graves. Eso es uno de los eventos. Y el segundo evento está ocurriendo desde anoche. Desde anoche, en todo el Perú no existe una sola cama de UCI disponible. No hay una sola. Eso es lamentable, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de que proporcionalmente en Lima se podían atender a ciertos pacientes porque habían ya dado de alta algunos y que van saliendo y definitivamente otros pacientes reingresan, o sea, ingresan a los diferentes hospitales. Pero no solamente en Lima, porque Lima no es el Perú. Estamos hablando también de las diferentes provincias en donde solamente hay tres camas, no tienen cuatro camas, dos camas. Entonces, definitivamente estamos bajo una situación sanitaria que es muy preocupante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas medidas oportunas que debería de tomar el gobierno ahora que tiene estas reuniones? Por ejemplo, ahora están en Moquegua. Hoy día no se ha hecho conferencia de prensa. Pero el día de mañana quizás vaya a dar conferencia de prensa acá nuevamente en Lima desde Palacio el presidente Vizcarra. Y lo que queremos escuchar es realmente soluciones. ¿Cuáles son esas medidas oportunas, doctor Almerí? Lo que pasa es que las medidas oportunas serían pues que nosotros contemos con hospitales que tengan no solamente camas en UCI, sino además que cuenten con ventilador mecánico y con monitor. Porque hay que recordar que el paciente que está en ventilación mecánica está sedado y se necesita un monitor que monitoree los signos vitales. Bueno, pues eso no lo tenemos. O sea, podríamos de repente inventar un área que dice UCI con su cama, pero no tenemos el ventilador mecánico. Desde anoche lo ha confirmado el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva del Perú. Desde anoche no hay una sola cama disponible en nuestro país. Por tanto, todos los que llegan hoy, mañana y pasado, no hay forma de cómo ayudarlos en su insuficiencia respiratoria, en su forma grave de coronavirus. Y se va a cumplir lo que el ministro anunció, que mucha gente morirá en la calle, mucha gente morirá en su casa, mucha gente morirá en el albergue y mucha gente morirá en los hospitales. Hoy, en estos momentos, usted me pregunta qué es lo que se debiera hacer. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, seguramente continuar con la cuarentena. Yo estoy hablando específicamente desde el punto de vista médico, sin meter el tema social laboral. Pero además, tendríamos que masificar las pruebas diagnósticas, sobre todo las pruebas moleculares. Bueno, pero no hay, no tenemos pruebas moleculares. Las pruebas rápidas han probado que efectivamente, en su gran mayoría, estamos hablando del 50% de los casos, se le escapa el diagnóstico. Es decir, si usted tiene 100 casos probados de coronavirus y a los 100 usted le hace una prueba rápida, solo 50 saldrán positivos y otros 50 saldrán negativos, lo que quiere decir que el 50% de los casos se le escapa a la prueba rápida. Por eso no es confiable. Pero las pruebas moleculares que sí lo son, lamentablemente, no tenemos pruebas en el país. Y lo otro... Sí, y perdón que lo interrumpa, pero tengo entendido que existen laboratorios que han estado ofreciendo, por ejemplo, al gobierno para poder adquirir estas pruebas moleculares y también lo que son los equipos. No estamos hablando de ventiladores, así como también más camas. ¿Por qué es que no se ejecuta? O sea, ¿por qué a su juicio es que no realmente existe una buena administración para que esto se lleve a cabo y poder contar con más camas? O sea, eso es lo que yo realmente no entiendo. Por la absoluta ineficacia e indolencia de todos los que realizan la gestión de salud en nuestra patria. Mire usted, en el verano del 2019, en el verano del 2019, nosotros en el norte tuvimos una epidemia de Guilaín Barret. Y usted recordará que lo que más necesitábamos era ventilador mecánico. Muchos murieron porque no teníamos ventilador mecánico. La alarma estaba hecha. ¿Y sabe usted cómo acabamos el año 2019 respecto de la ejecución de gastos del Ministerio de Salud en infraestructura? Yo le digo, solo se gastó el 48% y se devolvió el 52%. Se devolvieron millones que hoy no nos hacen sino lamentarnos que un grupo de indolentes hayan gestionado en salud en nuestro país y no se han dado cuenta que era necesario por el Guilaín Barret comprar, por ejemplo, los ventiladores mecánicos y los monitores. Amén de que en el mismo 2019 muchísimos niños prematuros murieron por falta de incubadoras, usted lo recordará. ¿Y cómo es posible que cerremos el año 2019 devolviendo el 52% del dinero destinado a la compra de equipos e infraestructura? Claro, y encima año de la salud universal, ¿no? Y en esas circunstancias llega el coronavirus al Perú. Nos agarra en una situación absolutamente precaria en infraestructura, con equipos obsoletos, con 42 laboratorios que gestiona el Instituto Nacional de Salud y que debiera tener al menos uno en cada región, pero de los 42, solo tres funcionando y los tres en Lima, absolutamente centralizada. El resto de laboratorios no sirve, no funciona. Y recién sobre la carrera quieren implementar ocho laboratorios. Hoy mismo lo han dicho. ¿Por qué las muestras moleculares de Moquegua, donde estaba hoy el presidente, no lo envían a Arequipa, que está más cerca para su procesamiento? La respuesta ha sido porque el laboratorio de Arequipa está en implementación. Bueno, en cuatro días se acaba la cuarentena y el laboratorio sigue en implementación. Esa es la desgracia en salud que nosotros vivimos, pues. Así es, doctor Almerí. Bueno, el tema, sin duda, del equipamiento, el tema de las vacunas, hoy por hoy, por el tema de la pandemia global, son importantes. Pero también no hay que descuidar a aquellos pacientes con enfermedades preexistentes que muchas veces se quedan en la puerta del hospital porque no les permiten el ingreso, porque lo que están atendiendo ahora, por la falta de ello, es que definitivamente se está atendiendo solamente coronavirus y no se va a atender muchas veces a otras enfermedades. A veces los pacientes que tenían una cita y que debían de estar en estos meses chequeándose, no pueden hacerlo. Una operación, por ejemplo, una cirugía por esta falta de camas que estamos conversando y que estamos hablando. Doctor Almerí, ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, todos nosotros sabemos que Estados Unidos es un país poderoso en el mundo. Ya han cerrado las puertas a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. El presidente Donald Trump ha dicho que no va a soltar ni un dólar más a la Organización Mundial de la Salud por estar coludidos con el gobierno chino, con el régimen chino de Xi Jinping y por haber tapado información. Algo que ya ha sido desmentido por el régimen chino y también por los científicos. Han dicho que no y que eso no ha salido de ningún laboratorio científico si no ha salido de un animal contagio hacia el hombre. Bueno, ¿qué es lo que le queda a la Organización Mundial de la Salud básicamente para poder demostrarle al mundo que el tema es así como ellos lo han aclarado? Porque definitivamente, no sé si es que se haya perdido la confianza, pero obviamente se están escuchando muchas críticas. Fíjese usted, a nivel del mundo médico, nosotros sí que estamos perdiendo la confianza en la OMS y le voy a decir tres razones, al margen de las razones políticas que pueda tener Estados Unidos, Rusia y China. Primero, la Organización Mundial de la Salud recomendó que no era necesario el uso de las mascarillas para todos. Dijo que solamente debieran de usarlo los pacientes y algunos personales de salud que estuvieran en contacto con los pacientes. Resultó falso. La Organización Mundial de la Salud dijo que todos estos pacientes debieran ser cremados. Sin embargo, los italianos decidieron no hacerlo así y todo lo contrario. Con mucho protocolo decidieron hacer anaclopsia para saber realmente qué es lo que pasaba al interior de los cuerpos que tuvieran coronavirus y aportar sus conocimientos a la ciencia. Bueno, descubrieron, por ejemplo, que no solamente se producía neumonía, sino se producía neumonitis y también coagulación vascular diseminada. Es decir, trombos en las arterias y en las venas muy pequeñas del pulmón. Y por tanto, eso ha ampliado el tratamiento que ellos están realizando. Hoy realizan, por ejemplo, usan antitumorales, usan inmunoglobulinas, usan plasma de pacientes que se han recuperado el coronavirus. Usan antipubulantes, usan antiagregantes. Es decir, mucho medicamento que ha servido para recuperar a sus pacientes. Y tercer error de la Organización Mundial de la Salud es que incluso hasta ahora no modifica o no apertura su protocolo recomendado a países, a todos los países del mundo, respecto de que solamente se ha quedado con acetolicina, hidroxicloroquina y cloroquina, y absolutamente más nada. Y el Perú, como es un país asociado, emite su resolución ministerial indicando que es lo único que podemos utilizar cuando ya sabemos nosotros que hay otros países como Italia, España, Francia, que estemos utilizando, por poner un ejemplo, anticoagulantes y con lo que le va muy bien a los pacientes. Entonces, nosotros estamos dejando de creer en la OMS porque nos están dictando mal las cosas. Amén de que, por ejemplo, la sintomatología asociada al coronavirus hace rato que debiera de incluir nuevos síntomas que nosotros hemos encontrado. Por poner un ejemplo, la pérdida de la olfación y del gusto. No lo terminan de aceptar, no lo terminan de introducir como parte de la sintomatología, es decir, que están caminando a paso de tortuga. Doctor Almerí, bueno, muchas gracias por su participación en esta hora. Como siempre, muy ilustrativo y muy claro también en sus explicaciones. Y esto, cuando usted lo dice de esa manera, de esa forma, también directa, pero con una buena comunicación, obviamente los ciudadanos lo entienden. Muchas gracias por su participación. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Ha sido el doctor Marco Almerí con quien hemos conversado. Gracias.